Bueno, vamos a convocar a la diputada nacional Lucila de Ponte, que la tenemos en línea. Le agradecemos que nos atienda para charlar un tema que venimos trabajando, de alguna manera, en entrevistas, en testimonios con presidentes comunales, con intendentes de la provincia de Santa Fe, con respecto a la quita del fondo sojero, este fondo solidario por parte de la nación, del gobierno de Macri, y, bueno, consultarle un poco a Lucila, de alguna forma, también, cuál es su pensamiento, su opinión, su análisis al respecto de este tema. Un cariño grande, Lucila. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Y, bueno, viendo este tema que, bueno, está en boca de todos, ¿no? Sí, sí, porque creo que empieza a verse de manera concreta las decisiones que tienen que ver con llevar a cabo un ajuste en el presupuesto público y en el presupuesto, sobre todo, de gasto de inversión pública, que afecta directamente a la población. En este caso, con el Gobierno Nacional tomando la decisión unilateral de dejar de enviar los fondos coparticipables que forman parte de este fondo federal solidario, que se compone con un porcentaje de lo recaudado con las retenciones a las exportaciones de soja y de otros productos derivados de la soja, y que para muchas provincias, pero sobre todo para muchas municipalidades y gobiernos locales significaba una parte importante del presupuesto con el cual contaban para realizar obras públicas, obras sanitarias, educativas, obras de infraestructura vial, obras que influyen y mejoran directamente la vida de los vecinos y vecinas. Así que hemos pedido que se vuelva atrás, digamos que se anule este decreto que el Gobierno Nacional tenga que revertirlo y restituya el dinero de los fondos que forman parte de este fondo que conocemos como el Fondo Sojero, que vuelva a girarlo a las provincias y a los municipios para que puedan volver a contar con este dinero que era tan importante. Lucila, a ver, por lo que nos comentan desde municipios, desde comunas, desde la provincia de Santa Fe, intendentes y presidentes comunales, el daño y la problemática que se le genera es realmente muy profundo en tema obra pública y bueno, por supuesto, utilizar también este dinero en gestión de alguna secretaría, como lo venimos hablando con ellos, realmente es un tema y un daño realmente importante, ¿no? Sí, fundamentalmente para los gobiernos locales, para las comunas más pequeñas, este dinero representaba quizás la única posibilidad que tenían de realizar algún tipo de obra pública de estas que describimos porque son gobiernos y gestiones que no tienen la posibilidad de recaudar mucho dinero por impuestos o por otro tipo de acciones recaudatorias, como son las ciudades más grandes. En este caso era realmente fundamental el giro que prevenía el Fondo Federal Solidario y les permitía hacer obras y hacer obras significa mejorarle la calidad de vida a los vecinos y vecinas. Así que también apenas se conocía la noticia empezamos a tener comunicaciones con mucha preocupación por parte de los intendentes y las intendentas, de los presidentes y presidentas comunales que realmente necesitan que esto se revierta, que se marche atrás y volver a contar con estos recursos que eran centrales y eran claves para poder realmente desarrollar gestiones que respondían a las demandas Bueno, este fondo que constituye sin dudas el principal aporte para llevar adelante caminos, escuelas, hospitales y viviendas en todo el país de una forma federal y bueno, la eliminación es una pérdida de estos recursos indispensables A ver, uno es redundante en el tema pero sin duda es así Sí, sí, exactamente y no hay que dejar de decirlo porque muchas veces en estos meses en cuanto se realizó este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hablábamos de las condicionalidades que trababan a patajadas y muchas veces esto solamente dicho parece algo lejano para los vecinos y vecinas, para el conjunto de la sociedad pero cuando se empieza a expresar en acciones de gestión concreta como esta de decidir quitarle una parte de la coparticipación a las provincias y a las ciudades realmente se empieza a ver y se empieza a expresar cómo esto se traduce en actos y bueno, es importante que la sociedad lo sepa, que sepa que este dinero que no van a contar para que en sus ciudades y en sus pueblos se realicen obras como vos decías como caminos urbanos, caminos rurales, como mejorar los trancos de nuestros pueblos las obras que necesitan las escuelas que muchas veces no llegan los fondos a través de otros lugares y las comunas puedan utilizar algunos fondos de los que reciben por el Fondo Federal Solidario para realizar este tipo de cosas todas cuestiones que tienen que ver con mejorar directamente la vida de las comunidades así que no es dejar de decirlo porque los vecinos y las vecinas van a empezar a ver cómo dejan de existir estas acciones que tanto influían en la cotidianeidad de sus vidas Te agradezco mucho, te dejo un cariño grande, muy amable Un saludo grande para ustedes y que sigan bien Gracias, muchas gracias Hasta luego Lucila de Ponti, diputada nacional en los micrófonos de la radio Gracias, muchas gracias